Bueno, medio positivo, bastante positivo, vinieron bastante motos, tenemos unas 75 motos, no nos acompañó el día, pero bueno, la pista está bárbara, por lo menos no se quejó ninguno, está todo conforme con lo que está hecho en la pista. El tiempo estaba amenazante, por eso mucha gente lamentablemente decidió no venir a Esperanza, pero estamos hablando de un número por demás que positivo, tanto de pilotos como de espectadores. Sí, sí, bueno, está la fecha del Nacional también, que eso tiene mucho que ver, que hay 8 o 10 pilotos que están corriendo en el Nacional y no pueden venir a participar, y bueno, también tuvo una fecha del Provincial cerca, que también el piloto es como que le cuesta, entonces medio que tiene que hacerse un poco de chicle para venir a correr. ¿Cómo se presentó el circuito luego de la disputa de esta gran cantidad de mangas? No, estuvo fantástico, una buena humedad, un buen grip, los pilotos estuvieron conformes, por lo menos con los que hablamos, estaban todos conformes y contentos, y aparte quedó bastante rápida con la reforma que le hicimos. Pilotos nuevos que participan por primera vez, que se van muy contentos, y bueno, el compromiso de que sigan corriendo en este Nacional. Sí, sí, hay varios pilotos que empezaron esta fecha acá, y gente de afuera, y gente de Santiago del Estero, de Rosario, de otros lugares que también están contentos, que corren por primera vez, más allá también la categoría de Veloterra, que se está de a poquito, se está agrandando, y lo contento. La gente que no tiene posibilidad de comprar una moto de carrera, y tiene una moto de calle, media de croco, puede correr en la categoría de esa, y está chocho. Con lo que cuesta crear una categoría y que los pilotos responden, ustedes me imagino que están por más que conformes, como comenzó este campeonato zonal. Sí, obviamente, estamos conformes y contentos, y le estamos metiendo pilas para que esto siga adelante, y bueno, vamos a esperarlo a todas las fechas de Santa Fe. ¿Cuándo es justamente? Dentro de un mes, creo que el 10 y 11 de agosto, estamos en Santa Fe. Claudio Paulón, de San Francisco, Córdoba. La verdad que, bueno, muy linda carrera, tuve un percance en la primera manga. Casi me caigo, bueno, no pude remontar, no había físico. Y, bueno, la segunda manga, cargamos bien, una muy buena largada. Mantuve la punta, traté de cuidar la línea. Lamento mucho porque me dio el segundo puesto, se comió todos los cascotes. Venimos peleando, pero muy linda carrera, muy lindo piso. Agradecer a la gente de Esperanza, que la verdad se han portado, han laburado muy bien el piso. Los saltos, todo perfecto. La verdad que todo muy, muy lindo. La organización, perfecta. En esta segunda manga arrancaste con todo, una buena diferencia, y sobre el final se vino tu rival, pero lo pudiste aguantar. Sí, la verdad que lo sentía de atrás, me hacía enseña mi mecánico, pero, bueno, tratamos de cuidar la línea, que, bueno, en nuestra categoría, por ahí buscar otras líneas es un poco difícil, un poco de ahí para que no nos animamos. Entonces, manteniendo la única línea que había, digo, bueno, habría que llegar nomás. De abajo te pedían más y más, pero de arriba, ¿cómo estaba el físico? No, no, no había más físico. Así que, que pidan nomás, pero no había más que eso. Pasó la cuarta fecha y ¿cómo estás en el campeonato? Pasó la cuarta fecha, seguimos en la punta del campeonato. Fin de semana que viene vamos al cordobés, a correr, estamos terceros en el campeonato. Así que, bueno, a pelear el campeonato. Mi nombre es Maximiliano Sola, soy de Mortero, provincia de Córdoba. La verdad es que un muy lindo fin de semana, anduvo más o menos bien. Lástima, la rotura de la moto que se rompió la quinta, así que usábamos todo tercera y cuarta. Y no fueron buenas largadas y tuvimos que ir remontando de a poco de atrás, otra no nos quedaba. De Córdoba, ¿por qué a este zonal santafesino? Queríamos probar algo diferente, a comparación de lo que era el otro campeonato. ¿Y con qué campeonato te encontraste, justamente? No, lindo, estuvo bueno. No tan competitivo como el cordobés, pero muy lindo campeonato. Aparte estuvo linda la pista. La verdad me gustó, me gustó la verdad. Es la primera vez que vengo a este campeonato, obviamente. ¿Qué características tiene justamente este trazado? Para los pilotos que quizás nunca vinieron y que tienen intenciones de venir. No, es un circuito no tan complicado. Es muy complicado. Bastante fácil, no es fácil. No es tan complicado y es rápido. Teniendo una buena moto y siendo parejo podés ir bien, porque la categoría nuestra no nos animamos a tirar otras líneas y prácticamente vamos todos en la misma línea, no nos queda otra línea para pasar. Entonces, si largás bien y quedás adelante, ya no es fácil que te pasen. Te pueden pasar, obviamente, pero no es fácil. Más allá de esto, en la segunda manga te viniste con todo. Faltó muy poquito para lograr la heroica. Faltó muy poquito, igual que en la primer manga. Quedamos terceros también en la primera con lo justo, con el se rompió la moto. Si no, veníamos ahí para agarrarla.